¿Pero cuándo? ¿Hasta cuándo, hombre? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Las marcas! ¡Ojo con las marcas! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Buena, Frey! ¡Vamos! ¿Quién te ha visto? ¡No más juego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno que lo acompañen! ¡Vamos! ¡Acompáñenlo! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! Vamos, chicos, vamos. David, no más. Marica, no está haciendo fuego, la está cargando. Mal paridos, botaron el balón. Buena, bien. Vamos, vamos. Vamos, Freddy, vamos. Vamos, está después, vamos. Buena, bien. Buena, bien. ¡Suscríbete! ¡Ale! ¡Ale! ¡Buena vay! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Lo tiene! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Lo ve! ¡Ay no mata! ¡Bien! ¡Bien! Tranquilo, David. Buena. Buena, Daniel. ¡Mano! ¡Mano! ¡No! ¿Eso no fue manu? ¡Eso fue manu! ¡Marcila, Mauricio! ¡Marcila, Mauricio! ¡Felicidades! ¡Marcilado, Mauricio! ¡Marcila, Mauricio! ¡Marcila, Mauricio! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! No, 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 no. ¡Ay, marica! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Marica no No prueban una Todas tienen que ir para allá Prueben una Pero todas para allá No marica Vamos No No Suave Vamos Vamos muchachos Vamos Vamos Ay Conor Seguro lejos Se lo metió por el culo Tranquilo Eso es Eso es Ahí mismo Vamos Vamos Atento Vamos Bien 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 ¡Probemos, probemos! ¡Probemos, probemos! ¡Probemos, probemos! ¡Probemos, probemos! ¡Probemos, probemos! ¡Probemos, probemos! Es muy larga, parce. ¡Buena! ¡Vamos, Camilo! ¡Bien! ¡Ales! ¡No suelta, no suelta! ¡Dígalo, dígalo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos, Camilo! ¡Fercho, sí! ¡Salga, salga, Diego, salga! ¡Cállese ustedes, siéntese! ¡Vamos! Ya llegó, ya están todos, ya está Juehr, ya están todos, está Púas, va a entrar Púas. Veanlo. Está pegado, perro. Está pegado. ¿Se está pegado? ¿Han viajado? No, no más. ¿Cómo trabaja? ¿Hace como dos horas? Dígame con los ojos, pero la infunda. ¡Jabín, concentrado, perro! ¿Qué mesa se goza? ¡Buenas patas, rollo! ¡Buenas patas! ¡Buenas patas! ¿De protección? ¡Vamos! ¡Vamos, Fercho! ¡Vamos! ¡Llovió! ¡Vale, vale, vale! ¡Más abajo, Freddy! ¡Más abajo, Freddy! ¡Dale, prueben! ¡Más abajo, Freddy! ¡Más abajo, Freddy! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Corrió atrás! ¡Más abajo, Freddy! ¡Ay, Fernando! ¡Vamos! ¡Perscho, rápido! ¡Vamos! ¡Suelta, suelta! ¿Listo? ¡Uy! ¡Vamos, vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.